Bueno Marcelo, un partido más de la selección Intercanti versus la Liga Sur. Se sufrió un poquito. De vez en cuando demuestra que son seres humanos los pibes estos, ¿viste? Exactamente, sí. La verdad que fue un partido hermoso. Muy, muy, muy disputado. El segundo tiempo jugaron un poquito mejor lo de la Liga Sur. En el primer tiempo nosotros tuvimos varias oportunidades. Pero bueno, como es de costumbre, aunque sea en los penales, volvimos a ganar. Sí, fue una reivindicación para el equipo en el partido y también para Agustín, ¿no? Sí, sí. Yo lo venía diciendo acá que estábamos sentados. Justo entró y tuvo la mala suerte que le hicieron los goles. Estamos hablando de Agustín Rosado, que justo cuando le entró se comen los goles. La verdad que tenemos dos arqueros de primer nivel. Muy, muy, muy buenos los dos. Y bueno, justo Agustín entró, tuvo la mala suerte que le hicieron los goles, pero se reivindicó con los penales. Así que bueno, estamos muy contentos con el triunfo. Un buen año tuvo la selección este año, ¿no? Sí, sí. Tuvieron un buen año. Le han ganado a Cambaceres, a la selección de fútbol amateur de Uruguay. Le han ganado el partido de día a la Liga Sur. En Rosario. Salieron campeones en Rosario con equipos de todo el país. La verdad que son un orgullo estos chicos para la asociación. No tanto por lo que juegan, sino por la conducta que tienen. La calidad humana que tienen. Vos ves que es un grupo esto. Unos chicos maravillosos y tenemos un cuerpo técnico de lujo también. Y bueno, y todo en los 30 años de la asociación. ¿Qué pasa por un dirigente y jugador de fútbol que se cumple en 30 años, no? Sí, ya ahora estoy más cerca de dirigente que de jugador. Pero sí, es una alegría muy grande. Yo ya hace casi 20 años que estoy jugando en la asociación. La asociación está cumpliendo 30. Ya tenemos cerca de 5.500 jugadores. Año tras año se agregan countries y barrios a la asociación. Un orgullo, un orgullo de pertenecer. Un orgullo de la calidad del fútbol que se ve fin de semana tras fin de semana. Un orgullo de la organización. No podemos dejar de olvidarnos de todos los chicos que trabajan en la asociación todos los días para que nosotros los fines de semana podamos disfrutar un partido de fútbol. Sí, vamos a nombrarlo. A María Eugenia, a Nicaela, a Javier, a Pepi, a José María Muret, el corazón de la asociación. Y Rodrigo. Y también Sebastián que ahora está colaborando con el Tribunal de Disciplina. que semana tras semana trabajan a full para que, como te decía recién, nosotros nos pongamos los cortos los sábados y salgamos a jugar en unas canchas de lujo y en un torneo organizado de lujo. Así que, un orgullo. ¿Cuántos equipos dijiste que están jugando o que están participando? Están ya participando de 120 equipos. ¿Hiciste el cálculo cuántos grupos humanos hay? No, no. Porque esto de jugar al fútbol es también paralelo, va el grupo humano, ¿no? El amigo de toda la vida. Exactamente. Te puedo hablar de mi country. Y somos grupos ya, grupos de amigos. Y ya esa amistad se va extendiendo a otros. Que conlleva a la familia, a los hijos. Sí, exacto. Y se extiende a otros country. Se comparten un montón de... Claro, al mismo rival. Sos amigo del mismo rival. Exacto. Porque la vida te cruza. Exacto. En el laburo, en las vacaciones. El sábado pasado nos tocó jugar un partido contra la gente de Maswich, que salieron campeones del clausura y están también a punto de salir campeones anual. Y una alegría, nos quedamos, los aplaudimos, sabemos lo que es salir campeón. Y lo lindo es eso, compartir y alegrarse con las victorias de los otros equipos y ponerse contento cuando uno sale campeón y de eso se trata. Ahora viene un descanso prolongado, ¿no? Sí, sí. Después del Sheraton. Después del Sheraton tenemos un par de meses de descanso y a volver a trabajar nosotros. A cargar las pilas y a armar todo para el año que viene. Y empezar a trabajar para que la gente y todos podamos disfrutar estos torneos que son maravillosos. ¿Algo que quieras agregar, Marcelo? No, en realidad, para agregar, bueno, agradecerte a vos que estás siempre cubriendo el fútbol Intercountry, un trabajador con toda la garra. Así que agradecerte que siempre estás con nosotros. Y bueno, mandarle un saludo a todos los cantristas y a todos los jugadores. Decirle que desde la comisión ponemos todo lo nuestro para hacer un torneo digno, un torneo que lo podamos disfrutar todos. Y bueno, un feliz fin de año para todos. Felicitaciones a todos los campeones y el año que viene, arrancar de vuelta. Y sin duda es la organización del fútbol amateur más importante que hay en Argentina. No tengo ninguna duda. En calidad de campeonato, en organización, en cancha, arbitraje, todo. Todo, en seriedad, en responsabilidad, en respeto, en todo, en todo. Y por eso, para el que ve otro fútbol, en el caso mío, cuando estoy acá, te das cuenta de las diferencias. En el último número del OLEU, en el anterior, salió una nota con una acción que había pasado en la Conmebol, de jugadores que habían jugado y no estaban habilitados para jugar. No, eso no pasa nada. Y pusieron como ejemplo en el diario OLEU la organización de nuestros torneos, que eso no pasa y en la Conmebol pasó. No, permíteme que diga algo. Ha sucedido, muchachos, que dejaron de jugar el año y después dejaron de jugar por un par de meses o un año y sin embargo siguen suspendidos en las planillas, en la página. Que si quieren volver a jugar después de un año, señor, usted tiene que cumplir esta fecha. Así de fácil es. La organización, ya sabemos, todo es brillante. Por eso te decía el trabajo que hacen los chicos en las asociaciones, es un lujo. Yo siempre, perdóname que te interrumpa, ¿no? Yo siempre recuerdo a un tipo como José Luis, que dejó un botón en piloto, ¿no? Sí, sí, nuestro querido Cabezón siempre lo recordamos. Todos son para recordar, pero en cuanto a organización, en cuanto a esto, a que esto se conduzca de la forma que se conduce, tiene mucho que ver, y tu emoción lo dice. Sí, sí, la verdad que... A la corto acá, Marcelo, porque estás emocionado. Nos olvidamos de... Porque era un tipo querible, José. Sí, sí, lo adorábamos. Así que bueno, también un recuerdo en estos 30 años para él que es una parte importantísima de la asociación. Esa es verdad. Gracias, Marcelo. Un abrazo, gracias a vos. Gracias.